hola y bienvenidos a un nuevo video de youtube en el capitulo anterior nos la pasamos literalmente todo el episodio pues que nos bombones y un poco de separación así que hoy vamos a hacer otra opción y por cierto ya hice lo de balnear es que ya tuve que hacerlo solo puse ahí quité me salió la tienda una tienda de microsoft y ya y me dan los dos rubies así que bueno dice ah no pues genial marza o sea es con marza marza ya estás bien con tus bombones bueno ya vamos a calmarme dice vuelva a ver fantasmas en la ciudad y uno de ellos persigue a juliet la pobre chica retiene tanto miedo a ese espíritu que lleva dos días sin dormir vamos a intentar ayudar a juliet a encontrar los papás fantasmas es un raro artefacto que sirve para castrar espíritus y mandarlos son más allá y 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 Esto nunca lo había visto, pero igual no lo voy a usar. Creo que no lo encontramos. No, sí, bueno, genial, ya tienes una trampa que puedes desterrar a un espíritu de nuestro mundo. ¿A qué esa misión sigue? Los fantasmas son pálidas. Son vidas de personas atrapadas entre mundos. Llegan al mundo de los vivos, longevidos, escalofriantes y molestan a la gente. A menudo aparecen como se llaman objetos especiales relacionados con su panada o la causa del humano. Vamos a intentar averiguar el motivo porque el que sea interesado por su realidad, tal vez será un esposo, no sé. Un fantasma es una sombra del ser humano que alguna vez fue una alma que vaga entre los mundos. Su único peligro es la melancolía abrumadora que puede inducir. Los fantasmas son atormentados por vagos recuerdos de su pasado, que si se despiertan los harán desaparecer dejando tesoros del mundo del más allá. ¿Qué? 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 Pues es que estos combates hay todos débiles. ¿Qué? 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 Al desaparecer el fantasma, dejó caer un cabafeo con el retrato de una condesa. Apuesto a que tuvo algo que ver con la muerte de ese hombre. La verdad, su espíritu no puede descansar más hasta que se vengue. Mira, esa condesa es la viva imagen de nuestra Juliet. El fantasma cree que Juliet es responsable de su muerte. Pero esa sí simplemente se padecer auténtica suicida. Sé cómo ayudar a Juliet. La necesidad de cuatro ortopactos del más allá. Consiguen los dos fantasmas. Otro acto. Tras fallecer el espíritu de la persona se vence en la balanza del estímulo. Si este es más ligero que una pluma, entonces desaparece del enemigo. Por el contrario, si el espíritu carga con elástica de los pecados o conflictos pendientes, se convierte en un fantasma. Los fantasmas llevan estas plumas, cinco de ellos vamos a necesitar algunas para poder confundir el hechizo. ¿Eso es un hombre de luz? Perfecto, puedo sentir la lejereza de las plumas del espíritu fantasma al que se las quitaste. Va a sellar las puertas al inframundo, se coloca una corona de flores sobre la tumba como símbolo de la eternidad. Los fantasmas pueden coger las coronas con las pedazas para que las puertas se abran alguna vez y pueda volver a hacer la paz. Es probable que todos los fantasmas tengan albesura. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cuando llevemos a cabo el ritual, son los fantasmas de la ciudad intentan impedirlo. No solamente la luz de la duda reflejada del espejo de espíritu para evitar el busca del espejo así. No solamente la luz de la ciudad intentan impedirlo. Así que si vas a decir te roto hechicio, tendrías que encontrar otro espejo. Tenemos entre nosotros la parte más difícil de nuestra visión, conseguir la luz de la luna. Esta noche no hay luna, pero los fantasmas te pueden proporcionar una pequeña copia de la luna. Se trata de una orbe fabricada con piel y lugar calvacea a la luz de la luna. No puedo estar allá, no me queda plata para más, así que a buscar. No. 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 Bueno, esto se va a llamar Así que voy a cerrar el video de 30 minutos Y tal vez El bombón El bombón avellada Que también estaba en la caja Estaba cubierto de más de trocitos De frutos secos No sé cuál era, pero sí que estaba delicioso ¿Lo buscas? Tal vez una vez pueda encontrar cajas No, genial No sé si no Mamá, ya sé que es una odre. Creo quedado con el que te decía. Este bot bot está cubierto de flotecos y relleno de toda ballada. Al menos creo que está ballada. Será mejor que los porteros. Bien, y todavía lo probemos. Creo que me falta una pluna. ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? Ay, Dios mío. Solo queda la cosilla por hacer... Uy, por fin, ¿no? Yo pensé que esto de los bombones era eterno. Dice, hay que meter todos los bombones tallados en la caja de regalo. Hay que llevar a cabo varios rituales para que se rompieran el aspecto que tenían las brujas son muy sensibles. Y yo quedé a tocar los bombones que han pasado por el... Excepto por el... Excelso... Y yo quedé aquí en la caja de regalo. Y yo quedé aquí en la caja de regalo. Y yo quedé aquí en la caja de regalo. Y yo quedé aquí en la caja de regalo. Y yo quedé aquí en la caja de regalo. Y yo quedé aquí en la caja de regalo. Por tu ayuda... Hoy los torbellitos de magia negra... Han acumulado mucho poder en la ciudad. Hasta haber desconecido mi propia aura. Mis habilidades mágicas han disminuido tanto que me siento como una persona normal. Me veo en la aplicación de pedirte ayuda. Quiero averiguar cuánto tiempo durará esta tormenta mágica. Debo saber con certeza si puedo lidiar con ella yo o si tendríamos que pedirle ayuda. Además, necesito restablecer poderes mágicos lo tanto posible. No lo he logrado decir objetos especiales que pertenecían a existentes famosos. Te ruego que primero me ayudes a estar con la pluma de Nostradamus. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 No, pues ¿quién va a ver eso? ¡No! La legis revurgada se creó para calmar torpeñitos oscuros los convierte en una suave eriza, ¡lo usaré de inmediato! Pero bueno, pues yo no quería, pues, resultar de lo posible. Desde hoy mismo, la ciudad cuenta con un nuevo periódico, y por inaugurarlo, todos los que se suscriban a él recibirán algunos rubis como regalo de bienvenida. Creo que es una buena oferta. Esto también lo voy a hacer fuera de cámara. ¡Qué tierno es! Bueno, eso, no sé qué es eso, pero es muy tierno. ¿Esto hay huella? Creo que es. Sonido delosphere Estõe fatal va a ser atormentado a los habitantes de la ciudad, por lo visto se dedica a recorrer las calles por la noche y viendo agitar las cadenas y despertar a todo el mundo. Es una verdadera pesadilla. Les voy a averiguar qué es lo que lo retiene del mundo de los vivos para que se pueda descansar, para que puedan dormir al resto de la ciudad. Gracias por ver el video. 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 Tal vez con algo nuevo y no sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.